31 datos del peligro del Cinturón del Fuego del Pacífico El nombre de este monstruoso accidente geológico mundial es toda una ironía. Está localizado en el Océano Pacífico, justamente llamado así porque a Magallanes le pareció que era muy tranquilo. Sin embargo, no hay nada de tranquilo en los bordes del Cinturón de Fuego. Ninguna otra parte del planeta tiene su récord de terremotos y erupciones volcánicas. Y es que el Cinturón ha estado mucho más que intenso durante los últimos 11.700 años. El terremoto más mortífero de la historia sucedió en una de sus fronteras, como también sucedió ahí el terremoto más fuerte registrado, nunca por instrumentos de medición. No obstante, no todo es destrucción en el Cinturón de Fuego. Porciones completas de la geografía actual de la Tierra no existirían sin la actividad geológica que él genera. Es más, los científicos predicen que este accidente geológico está creando un continente en estos instantes, mientras este video se reproduce. Claro, no se puede negar que, al mismo tiempo, el Cinturón de Fuego sería un liquidador de islas, ciudades y, potencialmente, también de continentes, si se cumple la predicción de que un terremoto en la falla de San Andrés remodele la costa oeste de Estados Unidos. Lo más sorprendente de todo es que la mayoría de los increíbles eventos que genera el Cinturón de Fuego del Pacífico ocurre sin que nadie los vea. En este momento, la placa del Pacífico está siendo empujada debajo o sobre la corteza terrestre. Si ese movimiento se vuelve brusco, millones de personas podrían morir en solo la mitad del tiempo. Que te toma ver este video. 1. La Fosa Oceánica Más Profunda del Mundo Queda en el Cinturón de Fuego del Pacífico Con sus 10.944 metros, la Fosa de las Marianas es la fosa oceánica más profunda del planeta. Por comparación, si invirtiéramos el abismo de la Fosa Mariana y lo pasáramos junto al Everest, todavía la fosa sobresaldría por más de 2.000 metros. Para sumergirse en ella, hay que llegar al punto en el que la placa tectónica del Mar de Filipinas choca con la placa del Pacífico obligándola a sumergirse en la corteza terrestre. James Cameron lo hizo en 2012 a bordo del submarino Deep Sea Challenger. A esa profundidad, la presión es mil veces mayor que en la superficie. 2. El Cinturón de Fuego del Pacífico Alberga dos tercios de los volcanes del planeta Durante sus milenios de actividad, se cree que entre 850.000 volcanes han estado activos en el Cinturón de Fuego. De toda esa historia, uno de los periodos más apocalípticos ha sido el Holoceno, en el que aún nos encontramos. En este tiempo han ocurrido las cuatro erupciones volcánicas más devastadoras de la historia geológica. ¿Adivina dónde ocurrieron? Pues en el Cinturón de Fuego del Pacífico, esas erupciones volcánicas son las siguientes. 3. El 90% de los terremotos del planeta suceden aquí. En ninguna otra zona del planeta tiembla más que en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Para que tengamos una idea, la siguiente área con más actividad sísmica global solo aglutina entre el 5 y el 6% de todos los terremotos de nuestro planeta. Mientras que en el Cinturón de Fuego sucede el 81% de los terremotos mundiales, y no cualquier terremoto, los más destructivos en todas y cada una de las escalas que emiten su poder. 4. El Cinturón de Fuego mide unos 40.000 kilómetros de largo. El nombre de Cinturón no es un sinsentido. Este accidente geológico colosal es como un cinturón ceñido a la barriga del planeta a lo largo de 40.000 kilómetros. Su extensión es alucinante, con una forma que en realidad parece la de una herradura, y no la de un círculo. Pero Herradura de Fuego no tiene la misma pegada que un cinturón de fuego, así que el nombre que quedó es este último. 5. Observemos esa forma de herradura en el mapa. Solo la parte sur del Océano Pacífico queda libre de las turbulencias del Cinturón de Fuego, que afectan al resto de este cuerpo de agua y que se generan en él. El anillo empieza en torno a Nueva Zelanda, luego alcanza el Estrecho de Ebering, y baja por toda la costa de las Américas hasta la Patagonia chilena. 5. ¿Qué es el Cinturón de Fuego y cuántos volcanes tiene? Ya adelantamos que es un accidente geológico colosal, con forma de herradura, en la que ocurre en la aplastante mayoría de los eventos sísmicos y volcánicos de todo el planeta Tierra. Esa actividad hace del Cinturón de Fuego una gigantesca franca llena con todos los peligros que pueden matar a millones de personas. Uno solo de ellos es que, en la actualidad, se estima que a lo largo del Cinturón de Fuego se hallan más de 350 volcanes activos. 6. Se conoce del Cinturón de Fuego desde el año 1825 Aunque su formación se remonta a más de 35 millones de años atrás, solo se conoce del Cinturón de Fuego desde el año 1825, hace casi dos siglos. En esa fecha, el vulcanólogo G.P. Scrapp describió todas las cadenas de volcanes alrededor del Pacífico, sugiriendo, antes que nadie, la existencia del Cinturón de Fuego del Pacífico. Sin embargo, no fue sino hasta 1912 cuando el geólogo Patrick Marshall acuñó el término Línea de Andesita, que encaja casi perfectamente con el Cinturón de Fuego. Al final, fue la teoría de las placas tectónicas, desarrollada en los años 60, la que permitió entender el funcionamiento de todo el entramado de volcanes y terremotos en esta zona geográfica. 7. ¿Qué eventos históricos han sucedido en el Cinturón de Fuego? 7. Algunos de los peores desastres naturales de la historia humana han ocurrido en los bordes del Cinturón de Fuego. 8. La erupción y el terremoto de Okomok, en Alaska, en el año 44 de nuestra era, que pudo haber ayudado a crear al Imperio Romano por la inestabilidad política que trajo la caída de temperatura por la ceniza. 9. El terremoto en China, en 1556, tal vez el movimiento de tierra más mortífero en la historia de la humanidad. 10. La erupción de El Krakatoa, en 1883. 11. El terremoto de San Francisco, en 1906, que destruyó 500 cuadras de la ciudad y mató a 3.000 personas. 11. El terremoto de Chile, en 1960, el mayor terremoto registrado por instrumentos, con un 9.5 en la escala de Richter. 11. El tsunami del Océano Índico, en 2004. 12. El terremoto en Japón, de 2011, ocasionó el accidente nuclear en la planta de Fukushima, y llevó el agua de Mara, en monstruosos tsunamis, hasta 10 kilómetros dentro de la costa. 8. Más de 15 países quedan dentro de las fronteras del Cinturón de Fuego. Con los 40.000 kilómetros que mencionamos antes, no es de extrañar que el Cinturón de Fuego incluya dentro de sus límites más de 15 países. Ya nombramos a Nueva Zelanda, Estados Unidos y Chile, pero hay muchas más naciones incluidas en el cerco. Una vez que se sale del trayecto neozelandés del Cinturón, este accidente alcanza a Papua, Nueva Guinea, Indonesia y las Filipinas. Desde estas islas, el Cinturón sigue hacia el norte, hasta alcanzar el archipélago japonés. Hasta ahora van 7 países. Al dejar atrás Japón, el Cinturón toca territorio chino y ruso para terminar la primera mitad de sus 40.000 kilómetros en Alaska. Luego, el Cinturón de Fuego atraviesa cada país de América, con costa en el Pacífico, hasta llegar a Chile. 9. El Cinturón de Fuego está sobre la Placa del Pacífico. El Cinturón de Fuego coincide casi exactamente con la Placa Tectónica del Océano Pacífico, una de las placas más grandes del mundo, con sus 100 millones de metros cuadrados. Pero no solo eso, en el resto de su enorme recorrido, primero al norte, luego al este y finalmente hacia el sur, también se entrecruzan estas placas. La Placa Filipina, la Placa Juan de Fuca, la Placa de los Cocos, la Placa del Caribe, la Placa de Nazca y la Placa Escotia. Cada brecha entre placas produce terremotos, erupciones y surgimiento de nuevas tierras, entre otros fenómenos sobrecogedores. 10. No hay acuerdo sobre los límites del Cinturón de Fuego. Conocemos su punto más profundo y más o menos el número de volcanes que ha contenido a lo largo de su historia, pero no sabemos a ciencia cierta los límites del Cinturón de Fuego del Pacífico. Hay zonas cercanas al Cinturón que, sin embargo, parecen activarse sismológicamente por otras razones. Se trata de la parte oeste de Indonesia, la Península Antártica y las Islas Shetland del Sur. En principio, las tres zonas deberían ser parte del Cinturón, pero los científicos no están convencidos todavía. 11. Los volcanes del Cinturón de Fuego no están conectados. Por increíble que parezca, los volcanes a lo largo del Cinturón de Fuego no están conectados. Esta afirmación de los científicos echa por tierra el mito de que, cuando se activa un volcán del Cinturón, es inminente que otros también lo hagan. Esta sucesión de erupciones en cadena en el Cinturón ha sucedido, pero no porque los volcanes están entrelazados bajo tierra. Así que, cuando pase de nuevo, solo se tratará de una coincidencia a escala planetaria. 12. Es relativamente seguro vivir dentro del Cinturón de Fuego. Aunque sea difícil de creer, es relativamente seguro vivir dentro del área que delimita el Cinturón de Fuego del Pacífico. El riesgo de erupciones y terremotos está en las fronteras del Cinturón, no en las áreas que quedan dentro. Las estadísticas prueban que a medida que alguien se aleja del borde del Cinturón, son menos las probabilidades de que un accidente geológico lo golpeen. El único problema es que el centro del Cinturón de Fuego está ocupado por el océano, y la gente se ve obligada a vivir en la peor zona, en los límites donde cualquier cosa puede pasar. 13. El Monte Fuji. Es uno de los volcanes activos del Cinturón del Fuego. El icónico volcán japonés es una de las demostraciones de que el Cinturón del Fuego es peligroso en sus bordes. La verdad es que el Monte Fuji no ha hecho erupción desde el siglo XVIII, pero eso solo significa que ha tenido un periodo de sueño largo. Estando donde está, es muy probable que lo veamos escupir cenizas y lava en algún momento cercano. 14. La falla de San Andrés existe por culpa del Cinturón de Fuego. Pareciera que no tiene nada que ver con un accidente geológico que comienza en Nueva Zelanda, la fosa marina más profunda del mundo, y la posibilidad de que San Francisco y Los Ángeles desaparezcan. Pero todos esos puntos tienen el mismo origen, el Cinturón de Fuego del Pacífico. Cuando la placa del Pacífico choca con la placa continental en California, el resultado es esa gran cicatriz en la costa oeste estadounidense que, cuando se active, podría destruir Los Ángeles y San Francisco en minutos. 15. El Cinturón de Fuego podría ser la fuente de energía del mundo. Es muy prematuro saber si alguna vez sucederá, pero cuando finalmente termine la era de los hidrocarburos, una humanidad hambrienta de energía podría encontrar su salvación en el Cinturón de Fuego. Y es que, así como este accidente geológico es colosal, la energía que produce no tiene comparación en escala planetaria. La principal fuente de energía del Cinturón es geotermal. Es virtualmente infinita, mientras el planeta tenga un centro de magma líquido, y lo mejor de todo es verde. Hay un solo problema. Aunque barata de producir, la energía geotermal del cinturón es muy cara y complicada de transportar. Si la humanidad logra resolver ese laberinto, tendrá energía por milenios. 16. Existe un fenómeno natural que ocurre en dos lugares en el planeta. Uno de ellos es la Fosa de las Marianas. Cualquiera creería que la Fosa de las Marianas es única en todos los sentidos, pero no. En ella ocurre un fenómeno natural que comparte solo con Taiwán. Se trata de la presencia de dióxido de carbono líquido, un elemento vital para la vida en la Tierra, tanto amenazándola con el calentamiento global, como creándose al armar los diminutos ladrillos de la vida orgánica. 17. Es posible que el Cinturón de Fuego cree otro continente. La previsión es que suceda dentro de milenios, pero toda la actividad geológica en el Cinturón de Fuego solo tendrá un resultado, la creación de un nuevo continente. Bien sea por las erupciones por los movimientos de las placas tectónicas, el Cinturón está creando masas de tierras suficientes para formar un nuevo continente justo en este momento. 18. El Cinturón de Fuego creó las principales cadenas de islas del Pacífico. El origen de las Filipinas o las Islas Galápagos es volcánico. También lo es el de las Islas Aleutianas, en Alaska, o de Fiji y Hawái. Como ya mencionamos, el Monte Fuji es un volcán del Cinturón de Fuego, por lo que mucho del territorio japonés se deriva del magma que está bajo su superficie. 19. Las Fosas Oceánicas Reinan en el Cinturón de Fuego Sí, la Fosa de las Marianas es, de lejos, la fosa más importante de todo el Cinturón de Fuego, pero no es la única, ni de cerca. Antes debemos explicarte cómo se forman estas fosas para que entiendas el peligro que entrañan. Todo empieza en la subducción, el fenómeno mediante el cual una placa se hunde bajo otra. Cuando eso pasa, una parte de la corteza terrestre se hunde y crea un nuevo magma, pero otra emerge. Bien, la subducción submarina crea fosas oceánicas. Ahora sí, vemos el resto de las fosas en el Cinturón de Fuego del Pacífico. La Fosa Perú-Chile, la Fosa Mesoamericana, la Fosa de las Aleutianas, La Fosa Kuril-Kamchanka, la Fosa de Japón, la Fosa de la Ryukyu, la Fosa de las Izubonin, la Fosa de Yab, la Fosa de Filipinas, la Fosa de Tonga, la Fosa de Kermadek, la Fosa de Kikurangi, en Japón. 20. Chile es uno de los países con más erupciones por culpa del Cinturón de Fuego. No toda es Asia cuando hablamos del Cinturón de Fuego del Pacífico. De hecho, su extensión americana es tan o más importante, tanto que hay quienes describen al Cinturón empezando por Chile y no por Nueva Zelanda. Precisamente por eso, Chile ha sufrido erupciones de más de 90 volcanes solo en el Holoceno. De todos ellos, Villarrica es uno de los más activos, uno de los pocos volcanes que quedan con su lago de lava activo dentro del cráter. 21. La erupción más grande del siglo XX ocurrió en un volcán del Cinturón de Fuego La erupción se produjo en el volcán Nova Rupta, en Alaska, y ocurrió en 1912. Durante 60 horas, el volcán escupió entre 13 y 15 kilómetros cúbicos de ceniza, unas 30 veces más de lo que arrojó la erupción del Monte Santa Elena en 1980. Pero hay más. En ese siglo que pasó, las otras dos erupciones, para formar el top 3 de las más grandes, también corresponden a volcanes del Cinturón, la del Epinatubo, en 1991, y la del Santa María, en Guatemala, en 1902. 22. El eje neovolcánico mexicano Este eje es la unión entre la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. Al mismo tiempo, el eje es una ramificación del Cinturón de Fuego que tiene dos comportamientos opuestos. Primero, en él se da la actividad volcánica que hemos venido explicando, pero también cumple el objetivo de detener el mal clima que viene del Pacífico. Como no podía ser de otra forma, más de media docena de volcanes se desperdigan a lo largo del eje neovolcánico mexicano, entre ellos el Popocatépetl, el emblemático don Goyo, que marca la cultura del país. 23. Hace 115 millones de años, empezó la configuración actual de las placas en el Cinturón de Fuego. Aunque sabemos que existe desde hace 35 millones de años, la configuración de las placas tectónicas que le dan forma empezó mucho más atrás, hace unos 135 millones de años. De esa antigüedad datan las zonas de abducción de casi toda Asia y de toda América. Luego, hace 70 millones de años, se crearon las zonas de abducción de Indonesia y Nueva Guinea. Cuando finalmente se creó la zona de abducción de Nueva Zelanda, hace 35 millones de años, el Círculo de Fuego estuvo listo. 24. En ningún otro lugar hay tantos supervolcanes como en el Cinturón de Fuego. Empecemos por el principio. Un supervolcán es un volcán con una cámara de magma hasta mil veces más grande que un volcán normal. Krakatoa fue uno de ellos, y también Taupo en Nueva Zelanda, y Chinameca en El Salvador, entre muchos más. Todos provocan erupciones a las que se les conoce como supererupciones. 25. El Monte Santa Elena Ya hablamos de este volcán que se halla en el estado de Washington, pero este monstruo merece otro vistazo. Su erupción en 1980 fue la más mortífera y destructiva en la historia de Estados Unidos. Mató a más de 50 personas, que pudieron ser muchas más cuando se desató un terremoto de 5,1 en la escala de Richter. 26. El Supervolcán de Yellowstone Posiblemente el personaje John Tutton no sabía que el suelo bajo su rancho se formó hace millones de años, cuando explotó la caldera de Yellowstone, un supervolcán formado por la actividad del Cinturón. Si revisas un mapa, te sorprenderá la distancia entre la costa de ese océano y la caldera. Son miles de kilómetros, lo que demuestra que no hay un lugar del planeta a salvo de los peligros del Cinturón del Fuego del Pacífico. 27. El volcán activo más alto es producto del Cinturón de Fuego Se llama Ojos del Salado, que da en la frontera entre Argentina y Chile, y mide 6.893 metros de altura. ¿Sabes lo que esto significa? Pues que el Cinturón de Fuego del Pacífico tiene una sección en los Andes, una cadena montañosa que se formó, como todas, por el empuje entre placas. Ojos del Salado no ha hecho erupción desde el año 750 de nuestra era, pero sigue activo. Como también lo está el Yuyayaico, el volcán históricamente activo más alto del mundo, con sus 6.739 metros de altura. 28. El Cinturón de Fuego También es un cementerio de volcanes Hay un aspecto lúgubre en estas montañas de fuego, y es que se extinguen. Por la densidad de volcanes que alberga, el Cinturón de Fuego es también un cementerio de volcanes extintos, apagados tal vez para siempre. Varios de ellos están ubicados en las cercanías de Hawái, y son un recordatorio de todo el poder que el Cinturón de Fuego puede desatar en cualquier otra parte de sus miles de kilómetros de extensión. 29. El Cinturón de Fuego Llega Hasta la Antártica Algunos científicos lo consideran así. El Cinturón de Fuego llega hasta los volcanes de las Islas Shetlands, al norte de la península Antártica. La disputa se explica por qué los volcanes al sur del Círculo Polar Antártico no se consideran parte del Cinturón, porque su origen no es la subducción de placas. Pero los de la península, como el que está en la isla Decepción, sí tienen ese origen, la zona de subducción del sur de la Shetland. La distinción es importante por el poder aniquilador de las erupciones que suceden en los volcanes del Cinturón. 30. El Cinturón de Fuego Es La Fuente De Uno De Los Suelos Más Ricos Del Mundo En la región del planeta que domina el Cinturón de Fuego del Pacífico, se produce un suelo, técnicamente llamado Andosol, rico en ceniza volcánica, que está entre los más fértiles del mundo. No parece un peligro hasta que se piensa en las guerras por comida que aguardan al futuro de la humanidad. Entonces, las tierras que crea el Cinturón muy pronto serán luchadas hasta el último hombre. 31. Solo una pequeña porción de la actividad del Cinturón es visible. ¿Recuerdas esos récords en erupciones y terremotos? Pues para que todo eso suceda, se necesitan miles de movimientos geológicos y acciones que nadie ve. Sin embargo, ocurren constantemente. De hecho, algunos de los sucesos más espectaculares del Cinturón ocurren sin que nadie los vea. Por ejemplo, muchas erupciones suceden en el fondo del mar, donde son registradas por sensores, pero que técnicamente nadie ve. No obstante, el suceso más importante en el Cinturón, que nadie percibe a simple vista, es la misma deriva continental de esa media docena larga de placas tectónicas que nombramos. Salvo por los terremotos o la formación de islas de lava volcánica, el movimiento incansable de esos parches que forman la corteza terrestre sucede a una velocidad que los humanos no percibimos en el transcurso de una vida. Al final, solo somos capaces de ver los resultados de esos milenios de cambios en la forma de una nueva montaña o de un nuevo continente. Sin embargo, mucho de la creación y de la destrucción de los peligros del Cinturón de Fuego del Pacífico son invisibles. El Cinturón de Fuego es una mezcla imposible de media docena de placas tectónicas. También es coincidencia que sea algo más seguro vivir en la zona geográfica interior del accidente geológico y no en su borde, algo que millones de personas hacen justo porque, en medio de todo, está el Océano Pacífico. Otra ironía es que la mayoría de los peligros del Cinturón de Fuego son invisibles. Los científicos pueden predecirlos, pero nadie se preocupa por lo que no puede ver, hasta que es ya muy tarde. Por eso, recuerdas esa lista con hechos históricos ocurridos en el Cinturón de Fuego, pues es solo cuestión de tiempo para que se llene con nuevos hitos destructivos, como el ser humano no ha visto jamás. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así, entre todos, nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también descubran 31 datos del peligro del Cinturón del Fuego del Pacífico. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!